¿Quieres saber lo que es un huarepamushka? ¿Quieres saber cuántas oportunidades tiene una persona como yo en este mundo? Tienes que venir a verlo Muchas de estas botas estén aquí Mi piel, mis manos, mis huesos, todo le pertenece a él De solo ver esas botas me duele hasta el estómago Uno siempre se está preguntando por qué hacer obras de teatro que vienen desde 1800, de 1900 Como que si no hubiesen cosas nuevas Y cuando uno coge ya el papel y se pone a leer Seguimos dando vueltas, ¿no? Seguimos en el mismo punto ¡Colonizadores! ¡Ustedes agarran y agarran! Pero cuando algo se les quita Entonces quieren convertir en cenizas la casa ¡Usted se queja del caos que hay allá afuera! ¿Quién creó ese caos? ¡¿Quién creó ese caos?! Gabriel, el hijo de la criada de la hacienda Un joven que también ha tenido que resistir a un montón de embates históricos Donde que la represión, donde que la sumisión son parte de su cotidianeidad ¡Me amas! ¡Mi tí! ¡Y los granos en el silo! ¡Los leí en un libro de un poeta mexicano! ¡A ustedes las mujeres les encanta el sacrificio! ¡Mientras sea la sangre de otros! Ha sido un reto bastante grande como actor Tener que estar cargado de todas las cosas que él vive Y hacer un montón de cosas que son fuertes dramáticamente Y pues nada Que a pesar de todo eso Para mí es una experiencia muy, 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 muy enriquecedora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!